No manches, güey. Bueno, un día de estos se lo mando, ¿eh? O se lo doy en persona, güey. Dice para Jesús Llaners, buenos días, un saludote para... ¡Au! El Coyote, Jesús Llaners, esta mañana con nosotros ya acompañándonos, ¿ok? Bueno, pues ahora nos vamos a ir para complacer a mi amigo, este... A mi amigo Richie Águila. Esto se llama y suena. ¿Cómo suenan los tambores? María Dolores. María Dolores. ¡Ándele, ándele! La pura sabrosura. Desde... Rolina del Norte, Richie Águila, ¿cómo no? ¡Aquí va! Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado y María... Y esto es para el sonido Llaners. Que suene guitarra... El Coyote, inválido. El Coyote Cojo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pura sabrosura! Ella no creía que llegara el día, que alguien despertara toda su ilusión. Es un cumbia mero de blanco sombrero, el que se ha adueñado de su corazón. Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado a María Dolores. Con vestido blanco, mantilla y azares, María Dolores se deja llevar, sintiendo el embrujo de los jugadores, y de los tambores sin repiquetear. Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado a María Dolores. La luna asombrada se asomó de pronto, con su cara llena de curiosidad, y sobre el baile de faldas y colores, derramó sus hilos de plata y de sal. Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado a María Dolores. Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado a María Dolores. Que suene guitarra, 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 que suene guitarra con una cartulina enfrente de tu cabina no se olvide cabrón bueno hoy ya nos prohibieron poner cartulinas es que le vamos a Noroña y es la señora Luzma la de no te pongas brava que bueno que me recordaste ahorita la busco bueno pues hasta ahí llegó el temita de María María Dolores vamos a continuar señoras y señores vamos vamos a este vamos a darle la cordial bienvenida a mi amigo Carlitos a ver si tiene algunas palabras para ustedes y pues aquí lo tenemos en vivo y a todo sabor don Carlitos